Hola, yo soy Lambert Lee. Lo siento, y yo soy Brick. Nosotros somos sublocutores de la celebridad Cocina Competición. Satisfacan nuestros dos concursantes. Él gana cuatro Grammys, y él es un médico. Él es una parte de la sociedad apuesto, y él es el favorito en la competición. Esta noche, Emilio Estevez está preparando un pastel de vainilla. Y James Franco está preparando crepes o tanqueques muy delgados. Primero, voy a calentar el horno. Segundo, añadir a la mezcla de pastel. Yo necesito tres huevos para pastel. Entonces, añadirle un poco, así te devalúas. ¿Dónde está la agua? Ah, entórtela. Ahora, yo tengo que mezclar los ingredientes. Primero, yo necesito dos huevos. Segundo, la mezcla de panquete. Entonces, añadirle leche. Finalmente, mezclar todo junto. Ahora, vamos a añadir los toques finales. Dámelo. Eh, por favor. Gracias. Ah, huele bien. Gracias. Nos traen los platos, por favor. Ah, señor. ¿Qué? Ah, nunca, nunca. Ah, nunca. Finalmente. Parece bien. Mmm. Mmm. Qué rico. Está muy bien. Los crepes están en punto. Gracias, gracias. Gracias, gracias. El jarabe está muy acoado. Escarcha está sabrosa. Y el ganador es Emilio Estevez. Sí. 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 Sí.